Bueno, yo acá tengo en línea a Santiago y Nicolás Garrone. Para los que no saben nada, nosotros sabemos poco de ellos, pero no importa. Nacieron en 1989, son mellizos cordobeses y juegan en Universitario de Córdoba. Después me corrigen si digo alguna burrada. Fueron convocados para integrar el grupo Proyección y dicen, te digo, no sé, nosotros estuvimos investigando y dicen que, bueno, que los mellizos sargentos están medio con fecha de vencimiento y que escábala en el seleccionado tener un par de mellizos. Entonces parece que los citaron a ellos. Santiago y Nicolás, Luisa y Gabriela los saludamos. ¿Cómo están? Hola, hola, gracias. Todo bien, bien. Bueno, primero vamos a hablar con Santiago así no nos mezclamos. Santiago, ustedes juegan en Universitario de Córdoba, juegan juntos. ¿Vos de qué jugás y de qué juega Nicolás? Sí, jugamos en Universitario, juego de marcador de punta izquierda y mi hermano de marcador de punta derecha. La pregunta es, ¿ustedes se quieren parecer a los sargentos? ¿Juegan mejor que los sargentos? ¿Tienen más facha que los sargentos? No, 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 la verdad que para llegar a eso falta bastante. La verdad que son dos grandes jugadores y la verdad son dos grandes referentes para nosotros como jugadores. Nicolás, de los dos, ¿quién es el más encarador y quién es el más tímido? Podría decir que yo, pero no sé, depende, depende, todo depende. Yo vi las fotos, son parecidos, pero ¿la gente los distingue o se confunde? Sí, los de acá, los de Córdoba, la gente de Córdoba, los que nos conocen hace seis años, a veces se confunden, pero ya es costumbre. ¿Y las chicas? Sí, lo mejor también reconoce. ¿Las chicas los confunden? No, 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 no puedo decir que no. ¿Es parte del encanto de ustedes? Sí, es cierto, soy un ejemplo, porque para nuestros hermanos no podemos cambiarnos de chicas, nada, tenemos que hacer las cosas bien. Y los hermanos Garrone, ¿tienen novia o no tienen novia? No, no, chizo Santi, como le dicen, anda medio ahí, pero yo no, yo no. Vos andás entre nosotros. A ver, Santi, ¿estudias algo? ¿estudian algo ustedes, chicos? Sí, los dos estudiamos de Educación Física. Cuéntenme un poquito sobre la convocatoria al Grupo Proyección. Santiago. Sí, venimos entrenando hace ya varios meses, del año pasado, ya disputamos dos partidos contra Estados Unidos, y bueno, la verdad que estamos muy contentos, aprovechamos las oportunidades que nos dan, nos estamos entrenando full y bueno, la verdad muy contentos con eso, con esta oportunidad que nos dieron. Nicolás, ¿cuándo lo citaron? ¿Lo citaron a los dos a la vez, o primero a uno y después al otro? No, a los dos a la vez, la verdad fue una emoción enorme, porque estábamos en mi casa un día normal de la noche, y nos dice un compañero que había entrado a la página de la Confederación, que había una lista para el Grupo Proyección, y nos fijamos y estábamos nosotros al lado de gente que viene jugándose muchísimo a estrellas de hockey argentino, y la verdad, un orgullo estar ahí y aprovechar todo al máximo. Santi, ¿es más especial jugar con tu hermano mellizo en una selección, en un grupo proyección? La verdad, nosotros venimos jugando este deporte de los ocho años y siempre juntos, o sea, nuestro primer objetivo de que arrancamos era jugar en la primera división del club juntos, se nos cumplió, en la selección de Córdoba logramos un objetivo muy importante juntos, y la verdad es que está una vida al lado de él y que trae esta oportunidad, esta convocatoria, la verdad es muy emocionante y lo estamos aprovechando full. Me imagino el orgullo que deben tener ustedes de venir de Córdoba e integrar un grupo como este. La verdad es que sí es muy cierto lo que decís, es totalmente verdad, el campeonato de Buenos Aires y los jugadores de Buenos Aires son muy fuertes, cuesta muchísimo igualar el nivel que tienen, y nosotros ir acá a entrenar con ellos, en cancha de agua, con bochas distintas, la mayoría de las cosas distintas de las que tenemos acá, la verdad es que es importantísimo fumar, aprender, estar en mil todo el tiempo, no de concentrarse, y es algo que amamos y nos gusta mucho, y le vamos a seguir metiendo por adelante. ¿Hay alguno de ustedes dos que sea el fashion y el otro menos fashion, o son los dos medio fashion, o ninguno? No, no sé, eso hay que preguntarse a las chicas, no sé. ¿Qué es lo que le aportan los cordobeses, qué es lo que le aportan los chicos cordobeses a este grupo Proyección? ¿Fernet y Cuarteto o no? Por ahora, no sé, estamos solos, o sea, ahí en el cenar, pero Cuarteto seguro y diversión. Bueno chicos, desde acá los queremos felicitar, esperamos poder verlos jugar alguna vez, ya los vamos a ir a molestar, porque esto no se termina acá, y nosotros vamos a sacar nuestras propias conclusiones, a ver cuál es el fashion, cuál es el más extrovertido. Bueno, Santiago, Nicolás Garrone, los felicito, acá desde Hockey Delivery les mandamos un beso enorme, y muy pronto vamos a estar volviendo a hablar.